es mi hermano colombiano de cali y señor este en esta en la casa de este señor su señora madre eso es mi segunda madre también el caleño con sabor enrique chotorro es tu piñan mi número es el que está entre el cero y el uno hacen averiguar la cifra de este saborea tu no mami saborea tu no mami saborea tu no mami saborea tu no mami saborea si mi cigarros se apaga el de rique del humo el sabor de este saborea tu no mami saborea saborea mi mundo no mami saborea saborea mi mundo no mami saborea mi mundo no mami saborea tu no mami si mi cigarros se me apaga el de duro saborea 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 por aquí saborea por allá saborea 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 adormen cado ACHE Buenas, ahora vamos a bailar currulau Y Eso es bomba, borrilla, como yo Bomba Así baila mi mamá con 74 años en Puerto Rico Amorea, mi montura negrita Que yo te digo que esta noche Corrisa, mamita, rica mi montura Saborea, saborea, saborea Pero que rico montura Saborea, saborea Yo te digo que esta noche Con los negros número uno Saborea, saborea, saborea Saborea, saborea, saborea Si de humo mamacita Saborea, saborea, saborea Saborea, 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 saborea Que yo te invito a bailar Saborea, 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 saborea Saborea, 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 saborea Saborea, saborea, saborea Si se me apaga el cigarro Queda el humo No aguacono los días ¡Bien! ¡Bien!